de vuelta en el Brookhaven hospital una bastante feo enfermeras 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 potentorras de estas pero parecían muy feas nooo lo han hecho, hijos de puta es tradición en Silent Hill para mi grabar entre 90 y 100 veces me lo han limitado a 40 tío me lo han limitado a 40 nooo me lo han limitado a 40 esto es una putada porque algún día haré todos los finales y para no eternizarme pues me gusta tener los puntos cada vez que visito una zona nueva pues guardarlo así puedo continuar exactamente desde el punto en el que yo quiera pero bueno, supongo que vamos a volver a escribir los primeros hospital, 6 horas aquí, bien aunque esto es falsísimo porque yo pillé todo hola ¿puedes? no vale, era por la luz yo pillé todo con los demás pero bueno, supongo que pues eso debería estar lo del la caja fuerte de pelos y demás y... y el diario del... este... ¿qué recuerdas este mapa tío? ¿qué recuerdas este mapa? y la nevera y todo eso tengo un mapa de hospital tengo un mapa de hospital lo voy a guardar con el mapa con el mapa con esto no sé qué ponía y no quiero verlo ¡ah! la mierda todas puto cerradas el sonido que hacen en este juego es peor aquí era donde respiraba el hijo de puta delante lo voy a tener hay alguna abierta tío? está cerrado vale, ese se abre con llave ¡ah! puta, 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 puta vale, estoy pudiendo investigar de la hostia me han puesto hasta arriba ¿hay algo aquí? ¿acaso? hay 25.000 millones más de enemigos que... hay 25.000 millones de putos enemigos más que en... ¿qué muertes o no? el sonido que hacen las enfermeras hachadas es mucho peor en este juego me can... que puta madre si estoy en el menú solo... yo ahora mismo no lo oigo sé que vosotros sí, pero yo no solo suena por mi... solo suena por mi... no lo oído derecho está bien hecho ah... me está jadeando un perro en la oreja macho un perro... empalmado hijo de puta hijo de puta adentro mi noble Einherjard pues... no voy sobre la decoración así no voy... no voy... no voy... no voy... las enfermeras más cogibles de Silent Hill desde mi punto de vista no... me he fijado si... si en este juego estaban tan cogibles parecían un poco más feas una muñeca y un libra muy buenas córneas ah... entonces aquí también debe haber habido niños cuando era niña también jugaba con muñecas como esta me trae muchos recuerdos pero parece como que la puedes coger ¿no? ¿y el libra? oh... hay 25 mil millones de putos enemigos aquí y en el Silent Hill 2 esta... la zona general esta estaba vacía de enemigos es una putada por fin ha llegado este día exactamente el día en que tú y yo nos encontraremos siempre he estado pensando en ti aquí en esta lúgubre celda nunca supe tu nombre ni cómo era tu rostro hasta hoy pero ahora lo sé sé que tú eres aquella que he estado esperando ¿y no me has estado esperando tú también? por eso has venido a rescatarme oh... cuánto te amo Heather quiero darte mi preciada muñeca la que hice para conmemorar nuestro encuentro el inicio de este amor eterno no sé leer ah... ya puedo ver tu rostro sonriente Stanley Coleman Stanley Coleman no me suena ok bueno pues ya tenemos fans repugnante no tocaría eso ni con un palo antes de 3 metros antes os he dicho me trae muy buenos recuerdos entonces yo he jugado con esta muñeca así tal ah... soy un puto enfermo eh las enfermeras del 2 estaban bien pero tenían como la cara tapada y me daban cosas así por las vendas ah... pero sí que mostraban mucha pierna soy un puto enfermo perdón no a ver... y escote también o sea pero... a mí el problema es que llevaban cuchillos de cocina en la mano que si no se podía haber estudiado el tema y... y eso estoy recordando no me preguntéis cómo pero me salieron Pyramid Head eh... mujer o... con gigatetas que es como un otaku se aburría mucho y no es que yo lo estuviera buscando pero... lo vi hace además 4 o 5 días no es que yo estuviera buscando porno de Silent Hill porque yo no estaba buscando nada de eso y no es coña eh... pero... de repente no sé por qué me salieron Pyramid Head mujer con... con... gigantotetas y... y es como... y enfermeras y demás y... y es como... ¿Hola? ¿Era necesario? ¿Alguna vez? ahora... ahora te leo aún no he encontrado a Leonard pues Leonard me cago en tu puta madre no sé qué haces aquí pasa... no mierda el mapa... el mapa... el mapa... joder me he cogido mi botón... mientras tanto las enfermedades de Primera de Silent Hill no... 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 tengo que mirar... ya no las recuerdo tanto pero... no... de hecho... sí que las recuerdo mmm... no están tan mal salvo porque eran... píxeles... mal puestos ahí... con machetes... vale... zona libre de enemigos... donde brista... hay una nota pegada de la nevera... sólo comida... no guardar drogas... ¿por qué? me pregunto si aquí se pueden guardar bebidas isotónicas... tengo una bebida isotónica... o... una fabada... un Red Bull... recomiendan a guardar drogas... pues yo que tengo aquí un bote de colágeno... y bueno... sí... mis... mierdas... mis pastis... hablando de... de pastis... tengo aquí... mi bote de cafeína... y eso me ha recordado que... tengo Coca-Cola... así que... voy a por uno... tengo agua pero... ya lo sé... bueno... a ver... enfermeras... las vendetadrogas... pues tengo aquí... tengo de todo... ¿quieres un poco de espirulina? o... tengo... como 10 botes de colágeno... o... un poco de cafeína... ¿qué más tengo por aquí? tengo magnesio... tengo... tengo de todo... tengo... ¿quieres unas pastis? ¿te gustan? ¿quieres... drogarte? eh... además... están bien... en plan... son caras de cojones... pero... son buenas también... supongo... espero... ah... mmm... el verdadero te hace de pie... sobre el escritorio no hay nada de interés... pues a mí me interesa... bueno... ya que sé... voy a tener... es un historial clínico... o algo parecido... es de un tal Leonard... que es la persona que venimos a buscar... será el mismo Leonard del que hablaba Vincent... no... casualidad... no... S12... presenta alucinaciones audiovisuales leves... inestabilidad emocional... ideas obsesivas... punto... no sé leer... posible esquizofrenia leve... se dirá en observación... miau... cállate gato... básicamente tranquilo y dispuesto a cooperar con un fuerte sentido de la justicia... pero según los informes se pone muy violento al sobreexcitarse... el otro es de Stanley Coleman... o sea... es el tipo que describió aquel diario repugnante... la habitación S07... es la de Stanley Coleman... hay que pasar Lili... muy buenas... gato... cállate... normalmente pasivo y acobardado... también egotístico... a veces muestra actitudes... y actúa con un apegado obsesivo con respecto a una mujer en particular... está provocado de incidentes violentos... actuar con precaución... Lili... tú no habías jugado al Silent Hill 3 ¿verdad? si es así... no veas el principio del stream... y de hecho te diría que... que no veas el stream... porque te has perdido algo súper importante... que es mejor que juegues tú... que veas tú... y que posiblemente hagan referencia durante el resto del juego... así que te recomendaría que no vieras el stream... y que te pasaras el juego por ti mismo... porque... han pasado cositas al principio del stream... cuando hemos entrado... a casas de header... después de... de todo el principio y demás... no le he jugado ni justo metí en vida... y arranqué de nuevo con el 1... pues... yo... aunque sea contraproducente para mí... te diría que no lo vieras... estás a tiempo de no... de no spoilearte nada... porque lo que ha pasado al principio del stream... es gordo... es bastante gordo... así que... yo... te dejo ahí la recomendación... no veas mi stream... no lo veas porque... te va a gustar... verlo por ti mismo... y jugarlo por ti mismo... y demás... en la pizarra vileda... hay cosas escritas... pero ninguna me interesa... ok... vale... vamos a seguir investigando por aquí... cerrado... cerrado y abierto... uff... no... cerrado y abierto... voy a decir cerrado y abierto... pero encima mucha gente... es que... no lo voy a... es que es... o sea... no lo voy a... es jugarlo por ti mismo... en serio... o sea... lo que ha pasado justo ahí... además... lo vas... no... es que no... voy a dar pistas... si digo algo... nada... da igual... el ascensor funciona... claro... porque lo arreglamos... en otros juegos... sonará el... programa de radio... que sonaba en el 2... con el James Sunderland... la nevera estaba en el... en la planta 1... ¿verdad? o en el bajo... estaba en la nevera... en el bajo estamos ahora... la nevera estaba en la planta 1... creo... vamos a investigar... de arriba abajo... como siempre... ah... ok... vamos a investigar... lo que me deje el juego... la planta número 2... deja... deja la número 1... eh... vale... me deja... la 2 y la 1... la 3 no me deja... te dejo el fondo... y ya está... pues... muchísimas gracias... mierda... muchísimas gracias... por dejar el beauty... ah... y eso... no... no lo veas... no lo veas... júgalo tú... júgalo tú porque... es que está guapo... y va a estar más guapo... a partir de ahora... por eso... mejor que no lo veas... porque aquí... ya... si has jugado al 2... ya sabes dónde estoy... eh... te indica un poco... que era obvio... que íbamos a venir aquí... pero... no sé... mejor que lo veas... y muchísimas gracias... por dejar el view... para apoyar y eso... vale... planta número 2... y luego... planta número 1... y aquí no sonaban enemigos... al menos... de inicio... pasillo y pasillo... vamos a ir por... cerrada... cerrada... si es que recuerdo todo esto... tío... había... balas... no sé qué coño es eso... abierta... aquí... no fue donde me encerró... la hijueputa de la niña... de mierda... y había voz... texamainen room 3... no... no... no era aquí... no era aquí... no era aquí... men's locker room... uh... oh... ok... otra muñequita... y otro... diario del Stanley... y algo al fondo... se pone... please... please move... ahí... al... no sé qué... mi vista no es lo mejor del mundo... repugnante... ok... del Stanley... quizás aún no te has dado cuenta de tus sentimientos reales... el... clásico... gigastalkers... en plan... quizás no te has dado cuenta de que me amas... sin conocerme ni nada... pero me amas... y... cuando te clave... 35.842 veces este machete... en... en el abdomen... te vas a dar cuenta de que... me amas... eh... mismas vibes de... no sé... eh... un día... te cruzaste con él por la calle... en plan... dos desconocidos, ¿no? y... y... y tú ibas mirando a... al suelo... pero se cruzaron vuestros ojos una décima de segundo... como dos desconocidos que se cruzan por la calle... pero... pero el puto loco este se enamoró de ti... y... y él se creyó que... ese 0,1 segundos de mirada que le dedicaste... para no chocarte con él o algo... ah... era en tu forma de demostrarle su amor... entonces... te va a demostrar con... con... con este cuchillo de carnicero... que le amas... o puedes dejar de pensar en él... aunque no... tienes ni... de quién es... me suena como algo muy... normal... entre comillas... en plan como algo... no... no normal que pase... sino... ah... de psicópata... vamos... ah... quizás aún no te has dado cuenta de tus sentimientos reales... pero los sientes inconscientemente... claro... en plan... tus ojos dicen... no... pero tu boca dice... no... pero tu inconsciente dice... sí... porque me sale a mí de los cojones... así que... joder... no... pero lo sientes inconscientemente... y por eso intentas acercarte más a mí... esa es una virtud... el camino al paraíso... está... 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 está empalmado el... está... está muy en la mierda... si la puerta está cerrada... ábrela... usa la contraseña para las puertas de la prisión... doctor... he... he olvidado su nombre... pero su curandero lo lleva a puesto... él también debería estar aquí... quiero decir... que cuatro números hubieran bastado... pero él seguía... ¿cuáles serán los cuatro números de la caja de pelo de... del Sergil 2? no me acuerdo ya... no es una pena... no estoy allí... no estás irritada... te espero... pero tú eres muy cruel... aunque te quiero... joder... está en la mierda... y está muy empalmado... Stanley Coleman... este pavo... está en la mierda... y está muy empalmado... las dos cosas... y aquí un poema... aquí... hay pegado una nota escrita... máquina... que se supone que significa... pulsar mover dos derecha... pulsar mover uno arriba... pulsar mover dos abajo... pulsar la puerta debe abrirse... son... instrucciones de sexo... pulsar... mover dos derecha... pulsar... mover uno arriba... chiquisín... estamos muy... en la mierda... aaa... no... ha puesto interesante... está cerrado... eh... ooo... esto me lo spoileraron en Sandy Hill 2... este puente... me lo spoileraron en Sandy Hill 2... estuve... estuve... como lo tenían difícil... difícil... estuve... y luego era una tontería... Ah, era muy fácil. De hecho, creo que me acuerdo de la contraseña, si es que fuera igual. No, no me acuerdo. O era... Era una T la contraseña. La contraseña era una T. Voy a repetir lo mismo. En Silent Hill 2 me recuerdo que era una T. Pulsa el botón 69 y verás nada más que nos salió Yander el tipo este. Esta es la mierda. Esta parece que se ha tomado un par de viagras. Y se la ha sumado con lo que ya tenía de antes el hijo de puta. Este me lo pelearon el 2, tío. Pulsar, mover 2 derecha. Pulsar, mover 1 arriba. Pulsar, mover 2 abajo. Pulsar la puerta debe abrirse. Aquí... Nos dicen primero pulsar y luego la posición del siguiente. O sea, adivinando la primera tenemos que pulsar los 3 siguientes. Porque el último pulsar es como... O directamente el primer pulsar... Si... No... Mover 2 derechas desde donde, claro. No me voy a poner oportunidades para demostrar mi retraso mental. Las derechas, una arriba o una abajo. Para poder mover 2 derechas, la posición obligatoriamente tiene que ser... Si son filas de 3, una de las de la izquierda del todo. Porque no puedes mover 2 derechas si estás en la fila del medio o si estás en la fila de aquí. Y no creo que vuelva hacia atrás. O sea, la primera posición es 1, 4 o 7. Porque es la única que puede mover 2 derechas. Entonces, la segunda posición tiene que ser la segunda fila. Porque te dicen mover 1 arriba, así que no puede ser la primera. Para mover 2 derechas tiene que ser la de la izquierda del todo. Para mover 1 arriba puede ser la del medio o la de abajo. No puede ser nunca la de arriba. Hemos descartado una de las 3. Entonces nos quedan 4 y 7. Pulsar mover 2 abajo. Y para poder mover 2 abajo... Bueno, he subido 1 arriba. 2 derecha, 1 arriba, 2 abajo. 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 3, 6, 9. Pulsar, debe abrirse. Vale, entonces tengo que pulsar... Ok. 2 derecha, ¿cómo era? 2 derecha, 1 abajo. 2 derecha, 1 arriba, 2 abajo. 2 derecha, 1 arriba, 2 abajo. Está abierto. Esto es una putada. Full chill, no tilt. Yo nunca tilt. Yo nunca tilt. Está abierto. Ah, esto es una putada porque... Acabo de recordar, pues... Lo que acabo de recordar. Pero bueno. Vale, la puerta está abierta ya. No hemos investigado toda la parte de por aquí. Oh, sí. ¿Se abren alguna de estas...? Esta está cerrada con llave y esta está abierta ahora. Mierda. Está abierta ahora, pero yo quería mirar... Sí, claro, todo este pasillo, que no lo he visto. No sé si alguna de estas se abre. En el 2 se abría esta. En el 3, no. Ah, esta también se abría en el 2. La recuerdo. Que aquí está el anzuelo, creo. O no me acuerdo que había aquí. No, la pelota de goma. Es del 1. Aquí había una hueá rara. Tengo quita esmalte. Ok. Tengo un poco de perfume. Ok. En armario ya no hay nada que tenga interés. Quita esmalte y un poco de perfume. No se abre en el 1. Quita esmalte y un poco de perfume. ¿Para qué quiere eso? Es una reacción química... Tochunga. Vale, todos están cerrados. Vamos a ver. Perfume. Esto huele un poco raro. Quita esmalte. Eliminar esmalte de uñas. Lo encontré en el vestuario de mujeres. Y si lo combinamos, formamos... Ya que sé. Cloroforma. Hola, hasta el mario. Hola, hasta el mario. Oye, ¿cómo hiciste para descifrar el puzzle? Ah, vale. Digo, ya está por... No, de acuerdo. Vale. Nos dejamos dos objetos por aquí, así que he hecho bien en investigar primero esto. Quita esmalte y perfume. Vamos a mirar ahora qué mierda aquí. Sobre todo antes de que venga la gente. Si yo... Suena bien, cadáveres. Un papelito. Vamos a ver el cadáver. Sobre la camilla está el cadáver... ¿What? Hay algo escrito en la mano que sobresale de la sabana. Así que tenemos que mirar la mano. La hora de inicio es mi clave. La hora de inicio es mi clave. En el pie hay un tatuaje. Tiene un tatuaje. Margaret, juremos nuestro amor hasta que la muerte nos separe. La camilla está el cadáver de la nombre. Margaret, ¿cómo era? Margaret, juremos nuestro amor hasta que la muerte nos separe. Y... La hora de inicio es mi clave. Aquí un estudio al médico. ¿Será el del cadáver? Antecedentes desconocidos. Nombre, edad, desconocidos. Paciente no admitido. Hallado en mal estado mental en la zona del hospital e instalado temporalmente la habitación M4 a descripción del jefe. Falleció esta noche al desangrarse a causa de un corte en la carótida. Tenía en la mano derecha su propio cuchillo de cocina. Se asume que esta fue la causa de la herida en el cuello. Posible suicidio, pero ángulo de herida sospechoso. Enviado a sala de tratamiento del segundo piso para posterior investigación. No se ha recibido ni prueba ni corroboración del caso por parte del paciente que comparte habitación. La policía no ha sido notificada, pero en caso de futura necesidad, dejar la cama y efectos de la víctima intactos. Habitación M4. Habitación M4. Vale, no son dos documentos, es solo uno. Habitación M4. ¿O qué? M1. No me pegues. M2. Llevaba una puta... Lo había visto bien, llevaba una puta pistola. M3. Llevaba una puta pistola. Lleva una puta pistola. M4. Lleva una puta pistola. Ya por fin voy a tener gafas y lo veo todo. ¿Lo ves todo? Dime mi futuro. F1. Casi mejor, ¿no? Ah, un clásico. Ahora, ahora apagamos el despertador. Este Llecolman, este está súper cachondo, tío. Que antes no había... Está en la mierda. En la cama arrugada había un tipo tatuado, pero ya no. Está súper en la mierda. El despertador y la bolsa sucia son suyos. Ah, pero no me malinterpretes. No he hecho nada. No lo odiaba. Aunque era un mentiroso. ¿Debería escribir algo yo? Oh, mi pecho. Que no puedo abrirlo de un tajo para mostrarte el corazón. Quiero a Heather. A la mierda. No, algo más convincente. Quiero a Heather. No es suficiente para lo que siento. Oh, qué emoción tan tierna me trae esta imagen. Stanley Cullman. Estás muy cachondo. 1, 2, 1... 9. ¿Ese es un 9? ¿Tratar esa arma, supongo? No. La arma da esta mancha de sangre pegajosa, ¿eh? O sea, el tipo tatuado, tengo un mal presentimiento. 1, 2, 1, 9. El maletín es lo último. El maletín no sé qué. Ah, ¿en serio? Me estoy arrepintiendo de haber hecho... ¿What? 1, 2, 1, 4. Pero... ¿Era un 4 eso, en serio? Tengo una cámara instant. O sea, una polaroid. De estas. El maletín ya no contiene nada interesante. Vamos a ver, la cámara. Cámara instant. A diferencia de una cámara normal, se ven las fotos reveladas al instante. Ok, combinamos con el perfume y combinamos con... ¿Puedo equipar el perfume? Esto huele un poco raro. ¿Puedo equipar el perfume? ¿Cómo que puedo equipar el perfume? Pero yo tengo la pistola. Equipar, desequipar. O sea, ¿puedo oler raro? Ahora mismo, como lo llevo equipado... Como lo llevo equipado, huele raro. Vale, el modo otaku del juego. No sé si debería... Quizá con el perfume puesto me atacan y me disparan menos las putas enfermeras. Porque huele a mierda. Que por cierto, me ha dejado un rojo de un tiro en la puta cabeza. Tienen pistolas, tú. Tienen putas pistolas. M5. ¿El botiquín me saldrá rentable? ¿Los dos botiquines me saldrán rentables? Me muero con la siguiente hostia, creo. Ah, esta es una por el cielo. Espera. No, esta es una por el 2. Espera. Me sale rentable. Creo que en el 2 había una habitación como esta llena de enemigos juntos. Y el 2 botiquines también. Cerrado. No me disparas, no me disparas, no me disparas, no me disparas. Ascensor, nada. No me disparas, no me disparas, no me disparas. No, no, no. El perfume, por cierto, no he hecho... ¡Ah! Le he hecho casco la parejera de puta. El perfume no he hecho una mierda. Hora del du 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 du. Antes no había aquí enemigos Me acaban de tu puta madre Vale, ¿qué mierda con lo que tengo? He mirado todas las puertas Mucho mejor Que me está jadeando la puta perra en el oído derecho Pues me molesta un poco Me falta una puerta Vale, ya no me falta ninguna puerta Tremenda asma debe tener El que tenía yo al principio De hecho, mira, más drogas Estúpadas Más que asma Está Se ha tomado unas cuantas piagras también Que esas enfermedades tengan armas de fuego Es el que realmente que las cucarachas puedan volar No me hables de cucarachas Que es su puta madre Últimamente hay plaga en mi ciudad Y se me han colado dos Días consecutivos y su puta madre Ahora hay enemigos aquí que antes no había No sabía que estaba cerca Esto está cerrado No creo que se abra con la mequita Esa lleva pistola Me está apuntando Voy a tener que curarme otra vez Estoy jodido de curaciones Estoy jodido de curaciones Estoy en las últimas todo el rato ¿Qué me faltaba por investigar? Singular Cosa de fotos El esmalte Y el perfume guarro Que no sé para qué sirve Pero me lo puedo dejar equipado Hemos investigado la planta número 2 Si no me equivoco Vamos a ver con Hola Ah coño Que esta paga es ciega Con la planta número 1 Vamos a ver La planta número 1 Es el este general Donde estábamos desde el principio Así que no puedo investigar Ni la planta número 3 Ni el bajo Pero se puede investigar La planta número 1 Y la número 2 Nos falta alguna puerta Para investigar Está ahí en el room 2 C3 C4 Y puedo ir a este lado Así que Aquí Izquierda También en el room 2 Cerrado C3 C4 Y derecha Tiene pistola Tiene pistola Tiene pistola Tiene pistola Tiene pistola Ah 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 Pero yo aquí ya estuve No No es tú Un osito Me aparecen muchas cosas enganchadas Una galleta Un cepillo de dientes Una cuchara Una tarjeta de navidad Un reloj No sé quién fuese Seguramente usó pegamento Pero ¿por qué lo hizo? Un escarabajo ¿Ha dicho cucarachas? Eso es un escarabajo Un lápiz Un lápiz Tiene una llave pegada Lo único que no había visto Hostias Está dentro del centro Está dentro del centro No lo había visto Siento que a veces Con la puerta de ruido No me pilla el micro Si no hablo muy alto Me gustaría llevármela Pero está fuertemente enganchada Haces así Haces así Y utilizas tu Maravilloso bíceps Y No puedo arrancarla A ver el El cachondo este tío Debe estar ahí Dándole al Al tema ya Porque no No puede esperar Con sus notitas de mierda Y sus Cuántas muñecas tiene El payaso este tío La organización Ha hecho que me encerrasen aquí Tienen doblegarme Para que olvide Todo aquello Pero me mantendré cuerdo Sí, bueno Estás cuerdísimo Hijo de puta Pero me mantendré cuerdo Incluso si me mezclan aquí Con lunáticos Y si pego esto a la pared Sería inútil ¿Por qué? ¿Por qué se puede despegar Porque se puede despegar Con esa chatarra A que esas malditas muchachas No dejan de utilizar Con quita esmalte Mejlao Con ser Que pueda hacer un Disol Si una cosa no tiene sentido No hay ninguna razón Para que exista Como tú existes Para mí ¿Pero por qué No te has llevado Mi muñeca? Ah Mi regalo Debe haberte avergonzado Qué linda eres Heather Los psicópatas Estos siempre tienen Una excusa Para Que todo Funcione De la forma Que ellos quieren Que funcione Stanley Coleman En alguna de estas Voy a leer un documento Y me voy a encontrar Luego detrás A un pavo Haciéndose una Dos manos Y corriéndose En la puta cara De Heather Y demás Quita esmalte Quita esmalte Para quitar el esmalte Para quitar el esmalte Pegamento Galletita He usado el quita esmalte Tengo una llave del hueco De la escalera Cojonudo Ya podemos investigar Los preplandas Galletita Ok Y ahora Balazo en mi puta cabeza Cerrado 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 No se oye con Con la Con la puerta de ruido Mejor Mi jadeo guarro No es tan potente Como el de Esta hija de puta Con pis Ah no Lleva solo un puñetazo Arma Puñetazo Me están poniendo Hasta arriba Vale Pártelo Se de puta Con esta llave Puedo Vale Fondo izquierda Por aquí Por aquí No What Vaya rango amplio Tienes Estoy muriéndome Debería guardar La Sep Pues nada Aquí Nos vamos a curar Con todo Tío Debería Volver a la Primera planta De uso De la Debería Volver a la Primera planta Para La primera planta Sí Para Guardar Entrando al mapa Desde aquí Bueno Básicamente Tendré acceso A la tercera planta Que estaba cerrada Y al bajo Vamos para el bajo Silla de ruedas Que se oye Alguien ha estado Girándolo hace poco Porque todavía Gira eso Solo Cerrado Hasta que Le está el Nicolman Este Ha estado Desquitándose Con 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 la silla de ruedas Hasta que viniera Heather ¿De dónde está la persona que lo utilizo? ¿De dónde está la persona que lo utilizo? Una puta Uci Bueno No es una Uci Una Mach 22 De esas Guarras ¿No? Es una Algo Ah Es la luz Aquí no era donde la caja fuerte Y la En el 2 Las basura No creo que haya nadie importante Aquí Rastos de sangre Como si hubiesen arrastrado algo Y siguen por detrás de la estantería No puedo empujar De la estantería le aparece un espacio sospechoso Pero no puedo meterme Tampoco puedo mover la estantería Ok ¿Y el colchón? El colchón sí pueden moverlo Pero pues no le apetece ¿Escalera? Una puta Uci Nuestra sangre sí que está el ascensor Pero Aparte de mí Quiero echarle un vistazo Pero es un poco escalafríante Dos room Circulito Pump room Y boiler room O sea Pump room Sale de bomb Sale de Tuberías Sale de ascensor Y boiler room Sale de calderas Vamos a pillar la uci O la masco O lo que sea Cerrada la sala de calderas Tengo Metralleta Están cerradas ambas Ok Vale, tenemos metralleta Y ahora Sustito No Vale, planta baja Metralleta Cojonudo No está mal Metralleta Pepegagan Vamos planta número 2 Que ahora está abierto Y la planta número 3 Nos dejaron ir con el ascensor Ahí estará el ¿Cómo se llamaba? El leonard este Y también está la azotea En la que en el 2 Nos tiró el piramide head Desde la azotea Y acá vamos en la En el manicomio O Está el stall Y el pajillero En el roof En la azotea Antes de De que Antes de leer esto Y de que Me hagan mierda Por el culo Vamos a Investigar La Tercera planta No quiero que me den Por detrás Todavía Y a poder ser En ningún momento Ostias Buah, se viene Cerrado Sí, let's go No, pero Se va a poder abrir F Porque hay 27 What? What? Espera Me he confundido No, esta es otra Esta es otra Esta es otra Diferente Esta es la del 2 Espera Con una T En el 2 Eh 1 3 5 8 3 1 5 8 8 1 3 5 Cerrado ¿Abierto? Lo miramos luego Abierto Ejeje Muy bien Lo malo es que Ahora tengo que Re Sobrescribir Todo esto Porque en este juego Solo me dejan 40 guardados No puedo hacer Mi clásico de Guardar entre 90 y 100 veces Los Saren Hill Vale Otro diario Los hubiera leído En orden Malo Porque se supone Que tengo que leer Este antes De la azotea ¿Vale? Balas de la Stungan Para el Goldman este Que está en la mierda Y bebidas Que estoy jodido También yo De vida Esta es Solo hay productos De limpieza No sé qué Bueno A ver qué dice El soplapollas Este psicópata De la hostia Vamos a ver Ceder Mi amante más sagrada Siempre te estoy observando No importa Donde estés Lo que puedas estar haciendo Nunca te pierdo De visto En plan Pues eso Que va a salir Pajeándose detrás mía En algún momento Sé que te sientes muy sola Pero con una única llave Para esta puerta Esos sentimientos Ya nos interpondrán Hace mucho tiempo Que no hemos podido vernos Ten paciencia Ya falta poco Yo también la atendré A pesar de que espero Con ansiedad Tenerte en mis manos La llave está detrás De los estantes En el galaje subterráneo ¿Por qué hay? Pregúntale al idiota El doctor ¿En el galaje subterráneo? Aquí hay una sola persona Que esté bien de la cabeza No solo en este hospital Sino en todo Sallen Hill Excepto yo Stanley Coleman Pajas Eso es En el T4 Literal Nos van a dar por el culo Nos van a ensanchar el lojete Brutal Analfisting Ok Brutal puto Analfisting Ahora Desde aquí podría ir al bajo Pleno al bajo Al... Vale Dos puertas que van a estar Cerrada y cerrada De hecho por aquí está Está cortada Vale Entonces ahora podemos entrar aquí Toma hostia Y aquí hay Es el manicomio Está abierto Debería haber un 0017 Escrito en la pared O 0013 No me acuerdo Era 17 o 13 Y debería estar el tejado roto Porque el James Sunderland Cayó desde el azote Aquí Cuando le tiró el pirámide Y demás 0017 o 0013 Escrito con sangre en la pared En uno de Tu pelo de ébano Libre al viento Como el cielo nocturno Esparciendo perfume Igual va a ser El perfume igual es para Para que no me huela Vale El boss de esta zona Va a ser el Stanley Coleman Pero Modo bicho Polla enorme Y el perfume Si me lo equipo Ya no huele a Heather Sino que huele a mierda Y entonces Será una polla ciega Y no me pegará Tu pelo de ébano Libre al viento Como el cielo nocturno Esparciendo perfume Mi corazón Palpitando en el pecho Como una tormenta Tú juegas con él Y con mi polla Tu mirar a la piscina Como un festín Cuando sonríes Tus tetas Prietitas Dentro de tu camiseta Sueñan Porque te la arranque Y te clave este machete Dicis de veces en el pecho Mis pensamientos inquietos Mi aniento como opio Me vuelve loco Eric Un gran poeta Que también expresa Mis sentimientos Eric no era el que estaba En el 2 El que No sé No debería haber dejado Que este lugar me influyese Enloqueciendo Pero es un placer Extraordinario Ahogarme en mi amor Por ti ¿Por qué no aceptas La prueba de mi amor? Ahora Déjate de ceremonias Al fin y al cabo Tú y yo existimos como uno Lo que te doy Es lo mismo que me doy O sea que se está dando Para darme a mí también Curioso XD Espera Espera Ahora Ahora hablamos ¿El canicocmio? El Esto No sé Dímelo Dímelo Solo estás tú Y no hay nada más Me ha contado como hit He oído el grito No hay nada más ahí Creo que no hay nada más ahí Le aparece una nota Castigo por brutalidad Hacia un paciente 12 horas de encierro En la sala de tratamiento especial Política de institución Ya no en efecto Contactar con el jefe Si se tienen dudas Hay un escrito a mano Sobre la fase escrita máquina El truco consiste en no dejar marcas Y otra cosa Esto parece como si lo hubiera escrito Alguien distinto El jefe es un pervertido Para Christie hubiese sido mejor Que la despidiesen O sea que es Christie La que está ahí dentro Se está apretando el jefe 12 horas de tratamiento especial Le está mandando A Christie Hola Christie Vengo a darte un tratamiento especial Esta es la mierda Christie Vale Mecánica de voz Activar perfume Para que no me huela el Coleman Ya lo tengo Ya lo tengo equipado Así no huele a Heather Y no puede Saber dónde estoy Y ahora qué Necesito ¿Qué era? Ah un código Para entrar ahí Tengo todo lo necesario Con lo que hemos leído Debería O puedo ir A la azotea De hecho Voy a ir a la azotea A leer el documento Y a ver si puedo entrar Porque creo que no voy a poder entrar Quizá No se puede entrar Y la azotea No sé Si el documento tiene sentido Leerlo después de lo anterior Espera Ya no está el documento Ya no está El libro que había aquí antes Ya no está Antes había un documento aquí O sea que lo tenía que leer En ese En ese orden Porque ahora no está Ya no puedo leerlo Ya no está Ya no está Hostias Ya no está el documento No he llegado a interactuar Con la puerta Pero tenía que esquivar eso ¿Qué? Metalleta Ok Dos clips Para la metra Cerrado Y Cerrado Aquí se ve Metra Ya no está el libro Tío No está el documento Lo he perdido Para siempre O sea Solo me queda A El Abrir la puerta Del código Pero no tengo La pista Aunque Las pistas Serán Lo que hemos leído En el manícomo Notas Tengo los ojos Super secos Debería Quitar los focos Porque yo creo que me estaba mareando Antes poder Por eso Bueno Como empiezo ya otra vez así Puta madre Por cierto A todo esto ¿Qué hora es? Se me está pasando el tiempo volando Son las ocho y media Todavía me queda Una orilla mínimo De stream Pero Se me pasa el tiempo volando Igualmente hemos hecho un boss Y hemos hecho Bastante Yo creo Habitación C4 Diario Stale Tenemos todos los diarios de Stale Nota cerca del canal La hora de inicio Es mi clave ¿Cómo era esto? Centro derecha Arriba abajo Centro derecha Vamos a poner el mismo código Yo que sé Sé que no va a funcionar ¿Puedes pulsarte? Ha dicho que en el sótano Estaba la llave Vamos a ir al Vamos a guardar aquí La storeroom Y voy a ir al sótano Voy a sobreescribir Porque se me ha puesto en el 10 Pensa hospital Aunque podría dejarlo aquí Jugar un poquito de Starcraft 2 Porque hoy a las 12 Empieza el King of the Ladder Que yo lo Lo voy a empezar oficialmente mañana Pero podría Calentar un poco los bill orders En este final de stream Voy a bajar un momento al bajo Que no puedo desde el ascensor Tiene que ser desde las escaleras Se me había olvidado Voy a ir un momento al bajo Y luego Vamos a jugar Una orilla de Starcraft 2 Porque Seren Hill Me gustaría avanzar más Tengo la puerta esa Que tengo que desbloquear Que ya veré como Estará seguro que En algunas notas De las que he leído O de hecho ¿Recordáis que yo dije Que iba a haber uno O sea 0, 0, 13 O 0, 0, 17 O algo así En las paredes del manicomio No volví a fijarme Igual donde estaba La enfermera En la pared Voy a volver a Special Treatment Room Igual tendría que Matarlo No creo Pero Voy a checar esto Como aguanta Hija de puta Mora Esta era Christie ¿No? La mierda Christie Sé que en el 2 En una de las paredes Estaba el código De una Uno de los códigos De la cerradura La caja fuerte Aquí ha sido Malgastar balas Por malgazar En la otra No te dejan mirar Las paredes Creo No, aquí no te dejan Mirar las paredes Y al diario Ya no está Ok, voy a ir un momento Albajo Y ¿Era esta puerta? Sí Voy a ir un momento Albajo Otra vez Que es el primer sitio Al que fui Y luego miraremos Y luego pasamos Al Starcraft 2 Un ratito Va a ser 45 minutos De Starcraft Tampoco demasiado ¿Entro el Seren Heal Haciendo te gastar munición Para nada? No pienso Guardar O sea Era por quitarme Esa duda Que es un poco trampa Para mí Esto ya es como Fin de stream Solo voy a mirar Una cosita Y no voy a guardar Después he guardado Antes de Decían que la llave Estaba en el sótano Del garaje Pero todo esto Está cerrado Tengo que pasar aquí Desde el otro lado El ascensor No me dejaba ir Al bajo Y con las escaladas Tampoco Joder Me equivoco No voy a votar No voy a votar Fin de stream No Voy a Starcraft 2 Ahora El rato que me queda La hora que me queda Voy a Voy a Starcraft 2 Vale Aquí es lo que recordaba O sea Nada Ok Pues por el próximo día Terminamos de investigar El hospital ¡Suscríbete al canal!